Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Rafael Chery. Quería contarles una anécdota que me sucedió esta mañana mientras tomaba mi break aquí en el trabajo. Me senté en el balcón, que tiene una vista muy linda porque estoy aquí en el tercer piso. Y uno de los pacientes que dejan aquí en este lugar que es una casa de retiro para gente, ancianos jubilados, gente de mucho dinero en general para poder vivir aquí hay gente de muchísimo dinero. Y a esta persona, a este paciente lo dejan tres veces por semana en las mañanas, por unas seis, ocho horas. Es un médico, neurólogo, que por motivos del destino, cosas que yo no me puedo tampoco explicar ni entender. Este, como muchas tragedias o muchas enfermedades que pasan ha sido imprevisto, sin que nosotros podamos entenderlo muchas veces. Este hombre, joven, relativamente joven, 52, 53 años, un hombre con una carrera exitosa, que vivió una vida ayudando a los demás porque es un doctor que tiene el corazón realmente, se le ve el corazón de médico, de ayudar a las personas, de servir a los demás. Me impacta, me impacta mucho este hombre su vida. ¿Por qué? Porque es un hombre de fe. Es un hombre, es una persona que tiene una alegría siempre en el corazón y mucho cariño, mucho amor para los demás. Cuando él llega, abraza a todos, a los demás ancianos que viven aquí, a los abraza, les sirve la comida, me ayuda a mí. A veces, cuando estoy yo en el momento refrigerio, a pasarles un café, una comida, qué sé yo, está siempre ayudando a los demás. Y me impacta mucho porque él, una vez, cuando recién empezó a llegar aquí, era nuevo, nos pidió una lista de los nombres nuestros, de la gente que trabajamos aquí, para que pueda orar por cada uno de nosotros. Él toma su tiempo después de ayudar en el comedor, a pasar la comida, a servir, a recoger los utensilios, los platos, los cubiertos. Él se va a hablar con Dios, dice, voy a hablar con mi Padre Celestial, con mi Dios, y voy a orar por ustedes. Y nos hizo poner el nombre de todos, la gente que vive aquí, los ancianos que viven aquí, los que trabajamos. Y cada vez que él venía, pues siempre es una alegría verlo. Hay muchas cosas que me impactaron de él, que me motivan de su vida, de su testimonio, porque a pesar de que él tiene esta enfermedad, que es conocida como el Alzheimer, la demencia, él ya no recuerda muchas cosas de su pasado. Tiene el problema de la memoria, también olvidar las cosas, digamos, recientes, ¿verdad? Pero aún así, él recuerda también algunas otras cosas, y te cuenta un poquito en la manera que él puede, porque no habla tan fluidamente, obviamente. Tiene que articular bien, pensar un poco más sus palabras a la hora de hablar, porque le cuesta mucho trabajo procesar las frases y las palabras. Pero me impacta su actitud una, ¿verdad? Que él, a pesar de que, a pesar de que él está con este diagnóstico neurológico, esta enfermedad tan triste, la verdad, y no tiene cura, él sigue adelante, él sigue con su vida, enfrentando este desafío, esta lucha, esta prueba tan grande que le ha tocado vivir con fe. Pero hoy me impactó mucho, porque sentado en él, sentado, él estaba haciendo su oración esta mañana, yo justo salgo y no quisiera interrumpirlo, me senté detrás de él a escuchar cómo oraba y hablaba, porque tiene un cuadernito donde él anota todos los nombres y las personas que él conoce y que ha conocido en el pasado. Me imagino que él ha estado escribiendo en sus notas cada persona y decía uno por uno, oraba por ellos y me impactó mucho, porque, como les reitero, muchas veces nosotros como cristianos, a veces ni siquiera el tiempo para orar por nuestras amistades o gente, o la gente que conocemos o hemos conocido, ¿no? Con las justas oramos un ratito por nosotros mismos, por nuestra familia, los más cercanos, pero él no nos conoce, no somos sus familiares, no somos realmente sus amigos, pero él ora por muchas personas y él está siempre con esa actitud positiva, con esa actitud de sonreírle a la vida en los problemas, en los momentos difíciles. Y es una meditación que yo quería hacer, que me ministró mucho, me sentí con la gana de llorar en ese momento cuando estaba escuchando lo que lo graba y no podía pronunciar mi nombre porque es un hombre de Rafael en español o un hombre hispano y él obviamente no habla español y no entiende mucho los nombres en español. Es americano, ¿verdad? Está acostumbrado a pronunciar y a decir nombres de este país, pero aún así su dificultad lo hará Rafael. Y Joyce, la hija de la gente, a veces viene a la casa para nos ver, es Elizabeth Mason. Elizabeth's husband is Justin Barnett y Elizabeth's boy is Kean Barnett. Y, uh... Y otro muchacho que trabaja acá y pues nada, me bendijo mucho eso y me hizo entender de que cuánto tenemos que darle gracias a Dios, cuán agradecidos debemos estar con el Señor porque tenemos vida, porque tenemos salud, porque tenemos la mente fresca, la mente sin ninguna enfermedad, nuestros hijos están sanos, nos tenemos demasiado, demasiado, demasiado por qué agradecer a Dios. Y a veces nos quejamos inconscientemente o conscientemente por tonterías, por cosas absurdas, por qué no me gusta esta comida, por qué esta ropa no me gusta, que quiero otra ropa mejor, que quiero un carro mejor, que este carro no me gusta, que mi casa es muy chiquita, que yo era la casa más grande. Estamos enfocados en las cosas materiales, en las cosas de este mundo, que la verdad esto no importa nada. ¿Qué pasaría si nos enfermamos? Si de un momento a otro nos da una enfermedad como esta y uno no lo quiera, o si nos da una enfermedad, un cáncer, algo que nos postra en la cama. ¿De qué va a servir todo el dinero? ¿De qué serviría? ¿De qué va a servir todas esas cosas materiales? De nada. Entonces hay que aprender un poquito a ser más agradecidos con Dios, a aprender también a tener compasión por los demás, a orar por los demás. Es importante eso, es poderoso cuando tú oras con un corazón humilde, con un corazón compasivo por esas personas que tú tal vez de repente no conoces bien o conociste una o dos veces. ¿Qué sé yo? Aprender a hablar por las necesidades de la gente, mucha gente que sufre, mucha gente que está postrada en sus camas, en las cárceles que no nos visitan, o ancianos que están olvidados, abandonados. Empezar a ser un poquito más empáticos también y amar y ver a las personas como Jesús los viera, de la manera que Jesús realmente los miraría si estuviera aquí entre nosotros y como Jesús actuaría. Yo sé que hay muchas cosas por cambiar, yo sé que hay muchas cosas por mejorar, yo simplemente fue para mí una meditación, una autorreflexión, el ver a esta persona y el verlo cada vez que está aquí alegre, contento, con esa actitud de ayudar, de ese amor por ayudar a su prójimo. Nosotros como cristianos deberíamos ser de la misma manera, porque Jesús vivió de esa manera, sirviendo a los demás, amando a los demás, teniendo compasión por los demás, haciendo obras de justicia, haciendo obras de bien y haciendo tesoros en el cielo. Jesús nunca se preocupó por la ropa que vestía, Jesús nunca se preocupó por las cosas materiales. Si bien es necesario, tenemos que trabajar, tenemos que seguir haciendo nuestra vida, pero danos un tiempito, danos un espacio para orar por otras personas, para bendecir a otras personas, para compartir un poquito, pero mucho tal vez que Dios nos bendice. Que tenga una hermosa semana y recuerden que hay gente que sufre, mucha gente que está pasando difícil, gente que tiene pruebas más grandes, tal vez mayores que las que nosotros atravesamos. Y muchas de esas personas, como este doctor que tiene demencia, enfrentan esas pruebas, esas luchas con gozo, con gratitud, y siempre teniendo a Dios presente como lo más importante en el día a día. Yo pienso que esa es la fortaleza que Él tiene en medio de esta situación, en medio de esta enfermedad, es esa fe que Él practica cada día, esa fe con obras, porque no solamente es decir, es hacer. Hemos dicho mucho, sabemos, decimos mucho. Nosotros los cristianos hablamos, conocemos la palabra, aparentamos a veces mucho el saber o el conocer. No es eso, no es solamente un momento de cantar en la iglesia o de llevar mi Biblia a la iglesia todos los domingos o de estar en los servicios siempre ahí, sino va más allá, el cristianismo va afuera de las cuatro paredes de la iglesia. El cristianismo se tiene que vivir día a día, en el trabajo, en la casa, sobre todo con los hijos, amándolos, teniendo paciencia con nuestras esposas, amándolas a las mujeres, a sus esposos, a nuestros familiares, a nuestros vecinos, etc. En la escuela, en la universidad, donde sea que estemos, tenemos que enfrentar la vida con esa actitud que enfrenta este hombre, este doctor que tiene, a pesar de que está con el Alzheimer, con la demencia, a pesar de esta enfermedad incurable y que probablemente lo va a llevar a la muerte, en algún momento, pues, él se aferra a Dios siempre y mantiene ese corazón siempre humilde, misericordioso y dispuesto a ayudar y amar a los demás. Que tengan una bella semana.